Chuctuloma, la loma empedrada, fue una ciudadela pre-inca, perteneciente a la cultura huanca. Hola amigos de Purizunchik, nos encontramos en nuestro nuevo destino, en el sitio arqueológico de Chuctuloma, ubicado en el distrito de Quilcas, provincia de Huancayo, departamento de Junín. En nuestra nueva aventura, conocer el sitio arqueológico de Chuctuloma. Ya sabemos que desde Lima hasta Huancayo hay 415 kilómetros, un viaje que dura entre 8 a 9 horas aproximadamente. Acompañado de la naturaleza del Valle del Mantaro, después de haber llegado a Huancayo, la ciudad incontrastable, nos vamos hacia el distrito de Quilcas, que se ubica a 17 kilómetros al noreste de Huancayo, en la margen izquierda del río Mantaro. En la parte central de la plaza de Quilcas, encontramos estatuas que representan a los Janachos, danza tradicional de este distrito. Al frente vemos la iglesia, la iglesia lleva por nombre Santísima Cruz de Cristo, y en honor a ello se realiza una fiesta religiosa patronal costumbrista cada 3 de mayo. Ahora nos dirigimos a nuestro objetivo, conocer el sitio arqueológico de Chuctuloma. Para ello iniciaremos una pequeña caminata. Dato importante viajeros, el Ministerio de Cultura reconoció a la danza Los Janachos de Quilcas como patrimonio cultural de la nación. Esta danza es una manifestación cultural significativa por encontrarse vinculada a la actividad económica de especial valor simbólico para los quilqueños, que es la elaboración de las tejas andinas. Por ello se observa que la mayoría de viviendas se encuentran techadas con tejas. Después de 7 minutos de caminata desde la plaza de Quilcas, llegamos al sitio arqueológico de Chuctuloma. Ya estamos en Chuctuloma y estamos emocionados por conocer el Reino de los Huancas. Además, desde esta parte se tiene una vista privilegiada del distrito de Quilcas. Ya vemos las primeras construcciones. Quilcas proviene del término Chilcas. Chilca es un arbusto que en la época incaica era usado como planta medicinal. Ahora sí, empezamos a recorrer el sitio arqueológico. Chuctuloma se encuentra a 300 metros al lado este de la plaza principal del distrito de Quilcas. Chuctuloma fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2000. Chuctuloma perteneció a los Ayus del Uringhuanca, siendo su máximo apogeo en el periodo intermedio tardío, entre los años 1000 a 1460 d.C. Este sitio arqueológico hoy forma parte de un gran atractivo turístico en Quilcas. Estas construcciones tienen un diámetro de 1 metro con 80 centímetros aproximadamente. Y de altura 1.90 metros hasta los 2 metros. Algunas construcciones cuentan con puertas trapezoidales muy bajas, paredes llanas y con dos ventanillas muy pequeñitas. Chuctuloma se encuentra en una lomada al lado este de la actual plaza de Quilcas. Quilcas, a la vez es un lugar estratégico puesto que se podía controlar todo el valle. Esta zona arqueológica tiene 10.000 metros de extensión, que fue habitada por grupos humanos en un aproximado de 1.800 pobladores que dieron origen y conformaron la gran nación huanca. Las viviendas y unidades familiares halladas en el distrito de Quilcas, a diferencia de otros sitios arqueológicos del Valle del Bantaro, son más pequeñas. Mayormente sirvieron para pernoctar. Estamos recorriendo Chuctuloma, traducido al español significa loma empedrada. Estas fueron viviendas de los Quilcas pre-incas. Estaban conformadas por 202 viviendas aproximadamente. Actualmente, la mayoría están destruidas. Viajeros, aquí encontramos una construcción diferente a las demás. Es una construcción en forma rectangular, que a la fecha se encuentra semi-destruida, y esta habría sido la casa del Curaca. Las viviendas fueron construidas sin ningún tipo de plano de elaboración, puesto que se nota que no habían calles ni plazas. La técnica utilizada para las edificaciones de Chuctuloma fue el picado. Se nota que la tierra arcillosa está unida con arena, estiércol y cabello de humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este sitio arqueológico también está rodeado de flora, sobre todo de eucaliptos, asimismo de una gran variedad de fauna. Según el profesor Arturo Mayma, docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú, además, autor de libros de historia, señala que estas viviendas de Chuctuloma son circulares, de forma cilíndrica con cono truncado, lo que significa que tiene base ancha y la parte superior angosta. Para nosotros fue un honor haber llegado hasta esta parte del Valle del Mantaro, y así poder conocer más del legado de los huancas. No olviden cuidar el medio ambiente y tributar. Todos queremos un mejor Perú.